Con una matrícula de 1.347 estudiantes, la Escuela Pedagógica Celia Sánchez Manduley de Manzanillo inicia el período lectivo 2023-2024 con la cobertura docente completa para las ocho especialidades que se estudian allí. Las prioridades están claras para este colectivo. Mantener los resultados del curso anterior, donde nuestra escuela pedagógica fue estimulada por tener los indicadores eficientes por encima de la media nacional, que es un indicador bastante significativo para nosotros. Y mantener la preparación de nuestros docentes para las nuevas transformaciones que hoy está recibiendo la formación pedagógica en su plan de estudio. En intercambio con autoridades políticas y gubernamentales, se valoró el accionar de las organizaciones estudiantiles y los indicadores que miden calidad. Como indicador en la formación pedagógica, el tránsito por el ciclo, es decir, una matrícula que inicia el primer año que concluye en cuarto. Nosotros tuvimos ahí un indicador de 95-47%, una calidad de 92-37%, es decir, que son los estudiantes, se evaluó de muy bien y bien al terminar el curso escolar y el tema de la promoción que tuvimos 100%, es decir, que los alumnos que terminan el año fueron todos aprobados con la calidad que hacía referencia. Este centro docente reforzó la docencia en siete municipios de Granma al graduar el curso pasado 331 estudiantes que hoy ya están dando clases en las aulas. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.